¿De dónde viene? ¿A dónde va? El café para nosotros es como la vida, porque nosotros todos los días tomamos café, sin el café no hacemos nada, porque si vamos a hacer un trabajito y no tomamos café ya o no tomamos mal. Chacho, vamos a cerrar el café. Vamos a ayudar. 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 Vamos. 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 Vamos.